Y ya se cuenta con nosotros Rafael Lisiaga para presentarnos el comentario editorial de hoy para usted y en síntesis. Adelante, Rafa. Gracias. Mire usted, todos creeríamos que la palabra malandrín se deriva de mal o de maleante, pero no. Nos llega del italiano malandrino, que significaba lo negro del roble, empleada para denominar el corazón del tronco de ese árbol y, además, una cierta forma de lepra que adoptó el nombre de malandría. El nombre extendió después su significado a ladrones y salteadores. La palabra aparece registrada por primera vez en el castellano en el Quijote, con la connotación de bribón. En otros significados, malandrín se emplea para denominar un sujeto que estafa o comete actos deshonestos. Esto se lo comento porque yo veo que cada vez se les van cerrando un poquito más las puertas de la impunidad a los malandrines, con las estrategias nacionales de seguridad y las acciones que cada gobierno estatal y municipal hacen a favor de la ciudadanía. A fuerza de ser sinceros, debemos de reconocer que nuestros policías cada vez se preparan mejor y que ya, más que seguir reclamándoles, tenemos que agradecerles y reconocer sus esfuerzos. Este sábado pasado se graduaron en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento Profesional de Tijuana 49 agentes de la Policía Municipal que recibieron durante dos semanas cursos sobre el proceso penal en juicios orales. Hasta el momento, en el 2012, suman 377 oficiales graduados y 874 desde julio de 2010. Fue sensible ver la emoción de los oficiales y el orgullo de sus familias cuando el Secretario de Seguridad Pública exhortó a los agentes a dar cada día lo mejor de sí en beneficio de la sociedad y a sus familiares a valorar el héroe que tienen en casa. Mire, buenas familias hacen buenos ciudadanos y en este caso, las familias que vi orgullosas de sus hijos graduados en la policía son las familias que están reconstruyendo nuestro tejido social. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Gracias. Gracias por el comentario. Gracias a todos. Pausa. Volvemos enseguida con más. Gracias.